El Parque Empresarial Ajusa ha vuelto a recibir invitados, pero esta vez la visita ha sido diferente. Y es que hemos recibido con los brazos abiertos a cinco militares de la base aérea de Los Llanos, entre ellos a su teniente coronel Rafael Saez Quevedo. Y han disfrutado de una visita de lo más completa. La fabricación de todas las piezas que se producen en Ajusa, empezando por la fabricación de materia prima que luego posteriormente utilizaremos para fabricar juntas, fabricación de juntas de láminas, juntas de caucho, corte láser, junta de culata, fabricación de mecanizados y luego terminaremos con una visión de la línea de investigación de tecnología de hidrógeno y finalmente pasaremos al centro de investigación y ensayo, donde veremos cómo se ensayan todos los productos que fabricamos internamente. También han podido apreciar todo el proceso de finalización de juntas de culata, algo desconocido para ellos. Y por supuesto, el centro de investigación de ensayos es lo que más les ha sorprendido. Por sus características, es un centro de última tecnología donde podemos ensayar vehículos hasta de 350 caballos de potencia en ruedas y es un centro, como he comentado antes, de última tecnología. Pero ¿y los militares? ¿Qué opinan de Ajusa? La sensación es excelente, es unas instalaciones perfectamente preparadas para el trabajo que realizan, el recibimiento ha sido estupendo y la atención, no hay ninguna queja, todo es digno de ser alabado. Tan buena imagen ha dejado Ajusa en ellos que futuras colaboraciones pueden estar garantizadas. En la base trabajamos también con tecnología puntera y sin duda, seguramente, puede haber colaboración e intercambio, no solo de intercambio comercial, sino también intercambio de ideas y buscar puntos de mejora para todos. Otra nueva visita y otra buena nota para el Parque Empresarial de Ajusa.